Buenas tardes mi gente hermosa, hoy vamos para el cuarto y mami que miren que chulos andan por ahí y miren anda tirando derramando un flow bien, no digo la palabra y usted mami? mi mami es de como las 12 del mediodía está pintando así y ahorita ya son como las 3 de la tarde y por ahí es que nunca salimos siempre y tiene dos espejos imagínense que tiene uno allá y otro aquí grandote no hombre mami y más ese no hombre mami bueno antes de todo antes de seguir este video este en el video anterior se me olvidó felicitar a una cumpleañera a mi futura novia esposa dueña de mi madre de mis 5 hijos no mentira ya ni que ya sabe que yo existo este la hija de melisa rivera niña de melisa rivera este está cumpliendo años se llama carolina no me acuerdo si está cumpliendo como 23 años o no sé muy bien espero no equivocarme pero está cumpliendo años y se llama carolina así que muchísimas felicidades a la hija de niña melisa rivera y que siga cumpliendo muchísimos años más que siga cumpliendo muchísimos años más y que diosito la bendiga siempre en su cumpleaños y todos los días de su vida exactamente también ahí estaba un este raquel cortez que me dijo raquel cortez en un comentario vi que decía felicítenme a mi hijo l que el sábado 27 va a estar cumpliendo años así que feliz cumpleaños de antemano a l hijo de raquel cortez que el 27 va a estar cumpliendo años así que muchísimas felicidades para él también muchísimas felicidades para él también y para todos los cumpleaños de este mes de agosto que creo que son muchos y rocío m también el 27 de agosto va a estar cumpliendo años la verdad yo lo anoté aquí miren mi letra fea pero aquí lo anoté yo porque no quería olvidarme y este si me olvidé de alguno mil disculpas pero este felicidades para todos como dijo mi mami y se preguntarán por qué nos estamos alistando y por qué vamos así bien chulo de precioso vamos a vacilar a vacilar a hacer unas compritas por ahí vaya eso a seguir la misión bueno como ayer dijimos que habíamos dejado a medias una misión entonces hoy vamos a ir a concluir lo que es la misión esperamos que todo nos salga bien vamos a ir todos a a hacer unas compras así de que a seguir la misión que nos han encomendado hasta mi sobrinito chiquiquito así de que hasta ahí les vamos a decir porque no sabemos cómo este nos va a ir para allá ajá exactamente papi decime feliz cumpleaños porque ahorita voy a compartir los años que faltan dos meses jajá como ha cambiado nos parece que está criando ya dijo que a ver Jessica una vuelta espérate pues Steve esta camisa me la mandó no se gritaron pero la verdad no se la fue sí como hay tantas gente que nos han mandado me va bien Carlos tenga cuidado que hoy no va con usted Carlos cuidado que no va con usted no pero si no se gritaron me la regaló y muchas gracias exactamente a mí también no me la había podido poner porque estaba embarazada a mí también la camisa que llevo la camisa que llevo me la remandaron este fue este la mujer de el paquete que nos trajo la mujer de de hueso exactamente ahí venía esta camisa entonces me gusta el color que es a mí mi camisa me la regaló la Jessica el día de la madre jajá como dice Jessica a mí me la compraron que esa la mandó un tía y el pantalón también jajá y los zapatos los zapatos las mandó nuestra amiga virtual también los míos eso jajá no hombre aquí todo regalado entonces jajá entonces ahora vamos para una misión y eso también a mí no esa la mandó esa la trajo la niña Erika Valle como se acuerda de tantos nombres mami porque las tengo en mi whatsapp y porque de las personas que son mis amigas no me olvidamos nombres y eso a mí no esa la mandó a comprar a la niña Mariana Ruiz entonces este vamos a una misióncita por ahí y sigan viendo el videito porque ahí no si no repitan el video porque ahorita vamos de salida estamos esperando el carro que nos va a venir a traer porque vamos de salida exactamente yo creo que si ahí viene el carro así que vamos a ir haciendo una pausa y volvemos pronto bueno bueno aparecimos ¿dónde Jessica? en Pomponate en Pomponate ¿dónde estamos Steven? en Pomponate en Pomponate ¿el qué? no me la vas a echar en Pomponate yo no sé ¿qué estás haciendo aquí Jessica? para la Vendy para la Vendy no te dije oye ha caído el agua madre usted que conoce más ¿dónde estamos aquí? yo sé que estamos arriba del parque no le conoce el lugar qué vergüenza que ha vivido como 15 años aquí no sabe mami no hay que el pajero que este si trabajaba aquí vaya pero a cada rato a Jalilla y a todo eso ya la Jalilla si si quiere es que sí vengase niño sí conozco todos vengase de amor suba ¿tú vas el carro? sí conozco todos esos lugares pero yo sé que el parque está allá pero aquí no se lo estamos mmmm hay que buscar en el mapa o sea hay que ver hay que ver cómo se llama el lugar ajá hay que ver en Google Maps pero bueno no llamo aquí el parque de San Marcos miren para allá si hay algún son sonateco yo sé que es el parque San Rafael si hay algún si hay algún suscriptor son sonateco que me lo diga por favor que para allá va ¿dónde mami? allá va para la 14 para la 14 y allá para la 16 para la 15 ajá allá para la 12 entonces estamos en la 13 mami allá va para la 12 aquí la 13 allá vemos mi iglesia con mi supervista oh puya tener supervista 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 de búho ululet y cómo sabes que los búhos tienen supervista no ululet no ululet pero es una búho es una búho no es que un gatito un niño no son tres un gato una lagartija y un búho la niña es búho y yo no veo caricatura que se convierten son los héroes en pijama ¿verdad? ajá se convierten en en la noche en la noche para salvar el día vaya pero la que él dice es ululet que es un búho ajá es como un búho ahí la dejaste ya lista suerte hola pues Jessica suerte y a qué ir a la Jessica quizás nunca lo sabremos quizás no la cosa que no Carlos está viendo este video poca le mente ajá por favor Carlos ya sabe que mi amor le dije nos dejó el niño aquí y se fue mejor lo que sabemos o le podemos dar información Carlos así que ahí no sabemos nada que rápida que rápida Sopo tiene buen brazo ¿qué pesas? ¿vieron a ver lo que pesamos? ¿no era desde ahí? pues sí hola hola bueno y después de aquí vamos a comprar después de aquí vamos a ir a ver si compramos así que no se sigan perdiendo el video unas compritas vamos a ir a hacer unas compras que vamos a ir a comprar los pizas usted anda bien vestido ¿por qué quiere más ropa? bueno entonces voy a ir haciendo otra pausa para ver dónde aparecemos en la próxima pausa bueno y ahora sí aparecimos en otro lugar dijo no hombre nosotros como que este nos trasladamos de uno a otro así de inmediato ajá lo que pasa es que estábamos allá haciendo otro mandado pero aquí lo que estamos estamos en la tienda de Tiyayani aquí aquí nos va a revelar la última de la misión que le han encomendado saluditos y bendiciones a Tiyayani que siempre nos ven los videos estamos en la tienda de ella queremos contarles que la misión que nos han encomendado es que nos mandaron una bendición para unos regalitos de unos niños este y este vamos a ver si encontramos aquí lo que lo que queremos comprar para los niños ajá exactamente así que por eso nos vinimos hasta acá porque andábamos por ahí cerca haciendo un mandado y nos vinimos para acá porque nos acordamos que aquí hay ropa ajá y está bien surtidita la tienda y apoyando también a Tiyayani que ella nos ha apoyado mucho a nosotros viendo los videos y todo eso así es de que por eso queremos ver si compramos aquí exacto así es de que vamos a ver si encontramos lo que buscamos exactamente lo de los niños lo que quienes son los niños lo van a ver próximamente ustedes así que no se pierdan los próximos videos que vamos a ir a entregarlos y a ustedes van a ver quienes son los niños y de donde son cabal por eso la pregunta es quienes serán los niños quienes serán los niños no lo pierdan los próximos videos démosle una vueltecita a ver como están las cositas miren hoy está un tigre ajá si alguien está cumpliendo 24 años ahí están los números también o lo que sería una niña y un varón porque entonces di una niña y di un varón los que? estos set como las canastas navideñas ajá también conmigo ah mire adorné de boda no sé si lo habíamos enfocado antes dos noviacitos zapatos que más que más que más que más tenemos por aquí toallitas ganchos prendedores arreglarse las cejas chula su ceja entonces chula las pestañas en todas estas colochas mira cony que ve? con un corazón tres corazones tiene ajá y el bolícita está te quiero saber si tiene alguna cosa así como lo hace regalitos peluches botecitos de todo de todo lo pueden encontrar en Tienda Janira enfrente del hospital Jorge Massini he venido tantas veces que ya me lo aprendí aquí pues pero hoy no venimos por ninguna consulta ni nada de eso gracias a Dios venimos de compita dijo así que por aquí andamos y entonces si quieren saber quiénes son los niños no se pierdan los próximos videos allí se los vamos a estar mostrando vamos a ir a dejar los regalitos y todo y nos vemos en un próximo video bendiciones para todos bye bye bendiciones amén gracias a todos